7 y 43 de la mañana y con el concepto que invirtiendo en la educación se logrará la transformación del país. El presidente de la república, Ollantumala, inauguró el programa Crédito 18. Así es, es un sistema que busca financiar los estudios superiores de jóvenes talentos que no llegan a calificar para beca 18, pero sin embargo tienen todas las ganas de seguir estudios superiores, no cuentan con los recursos y de esa manera el Estado les va a garantizar con el subsidio de la 50% de su carrera. Vamos a ver. Financiar los estudios superiores a jóvenes talentos con insuficientes recursos económicos es el objetivo del programa Crédito 18 que fue lanzado en Palacio de Gobierno. Me parece una iniciativa genial la que tiene este gobierno sobre el Crédito 18, porque por ejemplo personas como nosotros que no podemos acceder a la beca 18, se nos hace mucho más, para nuestros padres especialmente, mucho más fácil poder cubrir. Yo pienso que es una gran oportunidad, sobre todo para mi familia, debido a que mi familia ya no va a tener que estar muy preocupada por el costeo de las pensiones y de las matrículas. El presidente de la República, Ollanta Humala, inauguró dicho programa, dirigido a los estudiantes que no califican para beca 18. Dijo que apostando por la educación, se logra la transformación del país. Porque con ustedes estamos construyendo una nueva historia, que la veremos en los próximos años. Es un nuevo proyecto. Sin descuidar las obras de infraestructura que estamos construyendo a nivel nacional. Acompañado por el ministro de Educación, Jaime Saavedra, el mandatario resaltó la importancia de desarrollar una política educativa, como una política de Estado. El Perú, como América Latina, no puede mirar el futuro del desarrollo y la prosperidad si no invertimos en educación. Y la prueba es de que en los casi 200 años de vida republicana, la inversión del Estado como tal en educación, nunca superó el 3% del Producto Bruto Interno. Lo que tenemos es un programa de crédito que confía en el talento de sus jóvenes, en la ambición de sus jóvenes, en el esfuerzo de sus jóvenes, y que confía además en la capacidad de estas universidades e institutos de formar a los profesionales que necesita el país. El jefe de Estado informó que pronto se lanzará el programa Beca Doble Oportunidad, que permitirá concluir los estudios secundarios a aquellas personas que por distintas razones no pudieron hacerlo. ¿Por qué no terminan la secundaria en adolescentes las mujeres por el embarazo juvenil? Ese es el problema que tienen las niñas que no terminan la secundaria. Y tenemos que ayudarlas, tenemos que acompañarlas, no invisibilizarlas. No, eso no se puede. Crédito 18 brinda un plazo de hasta 15 años. Para la devolución de los préstamos universitarios a una tasa anual de 3.18%, la más baja de América Latina. Buenísima información.